Indura, tecnología a su servicio. Empresa internacional líder en el mercado de gases y soldaduras, tanto en el ámbito industrial como medicinal, con más de 60 años de experiencia en Latinoamérica, presenta el compresor Huracán 1520. El compresor Huracán 1520 es éxito de ventas, debido a la capacidad de entrega de altas presiones de aire, su potente motor de 2 HP y su estanque de 50 litros garantizan un trabajo prolongado y a máximo rendimiento. Bienvenidos. En esta oportunidad explicaremos las características de algunas de las aplicaciones más frecuentes de un compresor de aire Indura modelo Huracán 1520. Sus características técnicas son potencia eléctrica de 2 HP, voltaje de conexión a la red eléctrica 230 V, más o menos 10%, 50 Hz, monofásico. Presión de aire de salida máximo de 8 bar. Indura recomienda a sus clientes no conectar este equipo a un voltaje de alimentación menor a 207 V o mayor a 253 V, ya que esto puede provocar daños de gran envergadura al equipo. Presión de aire de salida máximo de 8 bar, caudal de aire de salida de 135 litros por minuto. Sus principales componentes son motor eléctrico monofásico y cabezal compresor de aire. Filtro de aire, cuya función principal es evitar el ingreso de partículas perjudiciales al interior del equipo, las cuales pueden ocasionar roces o daños en los metales dentro del compresor. Varilla de nivel de aceite, pulsador de encendido del motor eléctrico, el cual es de fácil operación. Regulador de aire, para ajustar a la presión necesaria dependiendo de las características de la herramienta a utilizar. Presóstato de aire, para controlar la presión interna del estanque. Este dispositivo se encuentra ajustado para controlar el funcionamiento del motor eléctrico, dependiendo de la presión de aire interna del estanque, limitándolo a una presión de aire máxima de 8 bar. Manómetros, para visualizar la presión de aire del estanque y presión de salida hacia la herramienta a utilizar. Conector de salida, con conexión rápida. Válvula de seguridad, para evitar accidentes por alta presión. Respecto a las aplicaciones más frecuentes del compresor Huracán 1520, podemos destacar el uso con aerógrafos y clavadoras. Indura, ofrece a sus clientes una serie de herramientas complementarias que amplían el uso del compresor Huracán 1520, aerógrafo. En el caso de utilizar un aerógrafo, se debe considerar que este requiere una presión de aire de 3.5 bar, el cual puede ser ajustado fácilmente desde el regulador de aire del compresor. Las aplicaciones típicas del aerógrafo las podemos encontrar principalmente en pintura artística, como por ejemplo, motocicletas, cascos de motocicletas, automóviles, etc. Aerógrafo para la aplicación de pintura con fines artísticos o industriales. Clavadora neumática En el caso de utilizar una clavadora neumática, se debe considerar que esta requiere una presión de aire de trabajo promedio de 6.3 bar, los cuales pueden ser ajustados fácilmente desde el regulador de aire del compresor. La clavadora indura posee la característica de tener doble funcionalidad, es decir, se puede utilizar tanto con clavos o grapas. Para insertar dentro de la clavadora las grapas o clavos, se debe presionar el seguro y abrir el riel, para posteriormente insertar las grapas o clavos y luego volver a cerrar. Esta clavadora tiene un seguro para evitar accidentes. Este dispositivo debe ser presionado sobre la superficie de clavar para posteriormente apretar el gatillo de la clavadora. De lo contrario, será imposible utilizar la herramienta. Y finalmente, para conectar correctamente la clavadora neumática al compresor de aire, se debe insertar la manguera de aire en el conector rápido de la clavadora neumática, dejándola lista para su uso. Algunas de las aplicaciones más frecuentes de la clavadora neumática la podemos encontrar en la confección de armazones de madera, tapicería, etc. Armado de estructuras pequeñas y medianas en madera, mueblería y tapicería. Esta ha sido la explicación de algunas de las aplicaciones más frecuentes del compresor Indura Huracán 1520. Para mayor información respecto a nuestros productos o servicios, visite nuestra página web www.indura.cl o llame a nuestro Centro de Servicios Cliente Indura. El compresor Huracán 1520 tiene el respaldo y garantía de Indura. Indura. Tecnología a su servicio.